Talleres y Club Devia fueron los equipos que cumplieron la noche del miércoles una fecha más del campeonato de fútbol mayores de 55 años que tiene lugar en la cancha del barrio La Floresta. Hernán Devia resalta la importancia del torneo. Este es un torneo que tenemos ya cuatro años, lo iniciamos, veníamos de categoría de 50, entonces a través de que la gente vaya subiendo de edad, entonces creamos el torneo Pelados de 55 años. Estamos en la ronda eliminatoria, estamos en cuartos de finales, este partido es ida y vuelta, el partido anterior ganamos 3-2 y estamos mirando a ver cómo nos va en este partido, el que gane aquí pasa a la próxima ronda semifinal. El campeonato se encuentra en ronda de eliminatorias para ir a la fase siguiente que es la fase de semifinales. Es un buen nivel y lo importante es que es un torneo sano, no es fuerte, para la categoría de la que tenemos. Sobre todo el organizador, el coordinador que es Toño Martínez, el fútbol profesional. Y el resto, hemos estado ahí en selecciones. En selección Barranca hemos ido en estas categorías, a Cali, a Medellín y hemos estado representando a Barranca en otros torneos, en otros nacionales. En este campeonato participan figuras que lo fueron en el fútbol local, demostrando aún a estos jugadores buen nivel. ¡Gracias!